Le damos la bienvenida al profesor Arturo Borges, profesor de Licef, para abrir esta columna de seguridad vial. Buenos días, Arturo. Buenos días, Lorena. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, nos propones hablar hoy sobre cómo actuar en caso de encontrarnos con un siniestro de tránsito. Es muy importante esto de la cadena asistencial, ¿no? Pero primero que nada, para saber, yo creo que muchas veces hay dudas cuando hay un choque sin heridos, si hay o no que retirar el auto, ¿cómo se debe proceder en esos casos? Para que la gente sepa, porque muchas veces advertimos situaciones donde se trancan vías de circulación importantes y en realidad lo que corresponde es retirar los vehículos. Muy buena pregunta, Lorena, para empezar y ya darle inicio a la columna. Si no hay heridos y el vehículo se puede mover, hay que retirarlo del lugar que no se transforma en un obstáculo porque puede haber un reaccidente y se puede vincular con el primero. No precisamos que llegue el seguro ni nada de eso. Para nada. Si hay solamente roturas materiales y se puede mover, hay que sacarlo del obstáculo y hay cinco días para ir al seguro y hacer la denuncia correspondiente. Ahora, si existen heridos, no se puede tocar absolutamente nada que da lugar a esta columna que queremos hoy, que hay una especie de protocolo y hay muchas dudas con respecto de esto. Y vemos a veces en la rambla, en horas pico, en la ruta, en los horarios de retorno, los fines de semana, que hay un pequeño toque entre uno y otro, trancano en carril. La verdad que esto es desconocimiento absoluto. Si no hay heridos, hay que retirar el vehículo, se pone afuera, pero no ser un obstáculo para todos los demás. Bien, bueno, vamos a proceder entonces a cómo hay que comportarse cuando uno se encuentra con un siniestro, a veces legítimamente, uno quiere colaborar, pero no lo hace de la mejor manera. ¿Cuáles son las pautas para poder asistir y sumarse entonces a la cadena asistencial? Exacto. Sobre todo porque hay una especie de protocolo que todos deberíamos tener en la gaveta del auto, una plantilla, inclusive cuando uno viaja, discutirlo con la familia y ver qué cosas se pueden hacer, porque todo el mundo aprende en esto, ¿verdad? Nosotros tenemos dentro de lo que es la prevención del siniestro de tránsito primaria, secundaria y terciaria. ¿A qué nos referimos como una prevención primaria? Bueno, eso estaría a cargo parte del Estado y parte del interesado o del sistema, cuando va a obtener el permiso para conducir, que se le prepare adecuadamente, se le forme para que haga prevención. O sea, la primera cadena es evidentemente que es la educación, la formación del conductor. En el segundo estado, la secundaria corresponde a aquel fabricante del vehículo, que hoy vemos le ha puesto mucha tecnología que ayuda al conductor a los efectos del caso, de un impacto, tanto él como los pasajeros tengan la menor cantidad de heridas posible, es decir, se puedan mitigar las consecuencias. Por lo tanto, teníamos esa imagen que vimos allí, a cargo del conductor viajan todos los pasajeros en el vehículo. Por lo tanto, prevenir esta situación. Y hoy vemos, esta semana se empezó a hablar de la conducción temeraria, ¿verdad? Pero no solamente el alcohol y los fármacos, la conducción temeraria es el mate, que lo vemos, fumar, comer, el celular, todos aquellos elementos que implican una desatención y sacar una mano de un volante. Esto es también conducción temeraria o manejo imprudente. Dentro de la secundaria, como recién lo dijimos, corresponde a quien fabrica el auto. De qué manera se hacen pruebas, inclusive antes de las mejores marcas, antes de salir al mercado. Cuáles son los materiales de resistencia. Y eso va a tratar de procurar que en caso de algún impacto, esto procure mitigar las consecuencias. Es bueno fijarse en la información internacional, ¿no? Antes de adquirir un vehículo, ¿cuántas estrellas tienen materia de seguridad, etcétera? Cada vez tenemos más información, Lorena, tenés razón. El Latin Cap, por ejemplo, es una información vital. No solamente va a decir sobre la seguridad de los pasajeros, sino que ahora se le agregó la seguridad en los niños. O sea, dónde va ubicado el sistema de retención infantil. Y la verdad que eso es un material de consulta muy importante. En el caso de tener una PAN o un siniestro, bueno, lo primero que hay que hacer es tranquilizarse, tratar de proteger el lugar donde ocurre el hecho. Hace muy poco hubo un accidente, un siniestro con consecuencias fatales, por una situación de que se había roto el vehículo y quedó allí al costado, pero terminó en esa situación tan desgraciada. Sí, lo recuerdo, inclusive en la Ruta 11, todo el mundo empujando sin el chaleco reflectivo en plena noche. Si el tema es de día, nosotros tenemos que llevar, obviamente hay elementos que ya hemos hablado que son obligatorios de llevar, de portar esto, el botiquín, el matafuego, etc. Pero esto es un elemento fundamental. Cualquier PAN que tenemos, la obligación de detenernos, o por la rotura de un vehículo, o cuando queremos asistir a alguien que se asiento, lo primero que tenemos que hacer es proteger el lugar, con tranquilidad. Primero eso, poner esto en un carril, si fuera que tenemos un carril en cada sentido, allí ponemos esto 50 metros antes, como en este ejemplo, 50 metros antes la imagen del retroreflectivo, para que tenga una visibilidad, por lo menos el que viene circulando a 100 metros, pueda percibir que hay un obstáculo sobre la banquina. Esto para nosotros es clave. Si fuera en dos sentidos, como tenemos en este caso, solamente en un solo lugar. En la figura anterior vimos, tanto delante como detrás, porque hay alguna persona que a lo mejor puede adelantar en alguna zona, y se encuentra con el accidente, o un coche que está mal ubicado cerca de la banquina. Por lo tanto, primero proteger el lugar, luego tratar de ver, de tranquilizar a los pasajeros. Si el vehículo está dado vuelta, hay mucha gente que corre, vio abollada alguna puerta, e intenta sacar a la gente. Eso no es misión nuestra. Eso va a ser, primero, alertar al 911, activamos el sistema, allí se dispara la policía y la emergencia, y quien atiende eso, tratar de contar a quien nos recibe en la mesa todo cómo es el escenario, qué es lo que ve y qué tipo de heridas tienen los pasajeros. Lo primero que hay que tratar de ver, preguntar, por ejemplo, nos ha pasado llegar al lugar derecho y preguntar cuántos viajaban. Esto es un elemento fundamental, aunque parezca secundario. ¿Por qué? Porque hemos llegado al lugar y resulta que cuando la persona vuelve en sí, reclama por alguien que no está dentro del vehículo. Y esa persona ha quedado despedida, salió fuera del vehículo y no se encuentra, porque hasta que la persona no reconoce o no vuelve en sí, el individuo está en un estado de shock y por ahí empieza a preguntar. Por lo tanto, la primera pregunta es la identidad, cuántos viajaban, para saber si están todos así. A utilizar, por ejemplo, en el caso que el cinturón de seguridad estuviera asfixiando, la corbata va por fuera del cinturón de seguridad cuando hacemos este tipo de viajes también. Bueno, con la tijera que tenemos en el botiquín, tratar de cortar y liberar. Trabajar sobre alguna hemorragia, si alguien lo sabe hacer. Y después, en el caso del soporte vital, esta reanimación cardiopulmonar, hay que saberla hacer. A veces también es importante, Lorena, saber qué es lo que no se debe hacer, más que lo que queremos hacer. Exacto. ¿Qué es lo que no debemos hacer porque generamos un peligro mayor? Exacto. Va la gente, quiere sacar a la gente del coche, algunos quieren sacarlo del lugar, subirlo a otro coche, que lo lleven, que le dispongan, y nuestros coches no están adaptados para llevar heridos. Por ahí, yo no veo qué lesiones internas pueda tener. Y por ahí, si es un problema en las cervicales, la columna vertebral, ahí, la verdad, que complicamos todo. Por lo tanto, la idea es proteger el lugar, alertar a las autoridades hasta que vengan, conseguir la mayor cantidad de datos posibles, y después, en la prevención terciaria, ya el Estado se ocupará de dónde llevar y dónde remitir a los heridos. Arturo, ya tenemos que cerrar dos palabritas a propósito del SOA. Va a haber algunos cambios en la forma de control a partir del año que viene. Quizá amerita una nueva columna para eso, pero bueno, para darnos un adelantito. Sí, mira, a partir del 1 de enero del 2022, los inspectores de tránsito van a controlar el SOA, la policía también, y después los radares, que tomen una multa por una infracción, más los peajes, van a tomar la matrícula, va a haber un cruzamiento de datos con la superintendencia, por lo tanto, es obligación, y a partir de ahora vamos a tener un control que va a ser cierta, digamos, terminar con la inequidad, de que aquellos que estamos asegurados, estamos pagando una póliza mayor por aquellos que no lo están. Por lo tanto, tenemos un 75% de los motociclistas que no tienen el SOA y hasta un 35, un 40% de los automovilistas. Toda esa gente que va ahora a lograr, o es decir, mediante esta ley, 19.996, artículo 46, va a estar obligadas a tener el SOA, por lo tanto, vamos a corregir una situación que después, a medida que se regla la mente, se corregirán algunos detalles más. Bueno, ya tenemos el tema de la próxima columna con más información. Gracias. Con todo gusto. Gracias a ti, Lorena. Cerramos por aquí entonces la columna de Seguridad Vial con el profesor Arturo Borges. Gracias.